Bien, bien, bien. Arriba. Gracias. ¡Tonga! ¡Tonga! ¡Arriba! ¡Ambios! Dale, dale, dale. ¡Arriba, eh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sin manos, sin manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Seguro! ¡Seguilo, seguilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Patío, dale! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo anunció el radio ustedes? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Fuera gracias! ¡Es mi compañía! ¡Que os huele! ¡Que os huele! ¡Vamos! 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 ¡Gil,il! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ano! ¿Qué es esto? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la presión! ¡Bien! ¿Quién toca? ¡Alejo! ¡Alejo! ¡A obtener la carrera! ¡A obtener la carrera! ¡Me lo tenés las dos manos, por favor! ¡Más profundo! ¡Ahí no más, Alejo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí no más, Alejo! ¡Alejo! 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 ¡Ahí no más, Alejo! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suelte! ¡Suelte! ¡Uno! ¡Arriba! 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 ¡Dale, Manti! ¡Manti! ¡Muro, llamada! ¡Muro! ¡Muro, llamada! ¡Manti! ¡Manti! ¡Trances! ¡Baja! ¡Baja derecha! ¡Sandino! ¡No para aca! ¡Dale, sigalo! ¡Arriba, urmzustro! ¡Uno! ¡Arriba! ¡No, no te atento! ¡Rami, Rami, vení, vení! ¡Vení, por más! ¡Rencho! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Arriba! 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 ¡Toma, dejá de caminar! ¡Bien! 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 ¡Te atento, mano! ¡Ni! Dale, dale. ¡Bate! ¡Bingo! ¡Now! ¡Bero che twilight! ¡Boo! 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 ¡Aleco! ¡Formá, Aleco! 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 Andá Agustín, parate. Para allá, para allá. Abriste, topa, abriste, abriste. Abriste. Andá Agustín, Andá para allá. Ya está acá. Ya había tocado la rueda del pulso. Tienen que soltar, ¿sí? ¡Atrás! 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 ¡Atene Petro! ¡Atrás! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Go! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Arriba, arriba, dale, arriba Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Muchachos! 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 ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Propundo la línea, profundo! ¡Cubí! Bueno, ya, dátelo. Bueno, ya, dátelo. Bueno, ya, dátelo. Bueno, ya, dátelo. Dátelo, 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 dátelo. Dátelo, dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo, dátelo. Dátelo, dátelo. ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale, Maldвин en Paraí, dale! ¡Dale Lucho, arriba! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, Lucho! ¡Derecha! ¡Derecha, arriba! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Arriba, Fabrício! ¡Dale, Fabri! ¡Quierta, topa! ¡Topa! ¡Topa! ¡Quierta, topa! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ale, cola! ¡Ale, cola! ¡Gracias! ¡Cállate ahora, Mateo! ¡Ahora, arma algo, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahorita el chiego, el chiego! ¡Ahorita el chiego! ¡Ahorita, dale, abriste! ¡A atrás! ¡A atrás! ¡Entra, entra! ¡Abre! ¡Gracias! ¡Abre! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Los jóvenes! ¡Dale que está suelta! ¡Arriba! ¡Está suelto! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Venga afuera! ¡Fuego! ¡Señor! ¡Haz stner! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, 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 firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Gracias! 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 ¡Déjalo, cualquier pelotude, déjalo absoluto! ¡Va a trapar! ¡Vos! ¡Corre MICHAEL! ¡Corre Karim! ¡Correärrendo! ¡Listo recto! Ahora, ahora! ¡Listo recto! ¡Giorno! ¡Bien! ¡Saleme! ¡Saleme! ¡Lo próximo sané! ¡Dale! Ponerle. ¡Vos a atacar al! La abarada para acá, te viene a ese lado. ¡Recto! 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 ¡Recto para el postado! ¡Recto para el postado! ¡Honel! 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 ¡Dale! ¡Bien abajo, Pulis! ¡Bien abajo, Pulis! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo Pulis! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien!